y ahora llegamos hasta hasta punto más difícil para los peques no solo para los peques no solo para los peques hacemos un ejercicio donde ponemos números y donde cada número va a ser una posición por ejemplo 1 1 es primera posición con balón muy bien cuando digo 2 2 es esta posición entonces balón arriba rodillas abajo y nos quedamos en esta posición 2 nos quedamos en esta posición y cuando digo 3 cuando digo 3 tiras arriba has tirado mal porque no has levantado los talones es muy complicado esto son muchos detalles hay que estar encima como hay 15 20 niños y si estás solo es muy complicado muy complicado entonces hay que ir corrigiendo respondes nos ponemos respondemos en una en una línea imaginaros ahora aquí 10 15 niños separados uno de otro y empiezas a contar 1 2 1 2 y cuando 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 hablas cuando dices cuentas 12 12 andas de uno a otro de una otra y estás corrigiendo estás corrigiendo las cosas en este caso es bastante bastante correcto pero hay casos normal que donde rodillas pasan un poquito donde hay que flexionar más donde hay cosas hay que ver hay que corregir muy importante muy importante esto repeticiones repetir acciones sí pero corregir si se hacen mal se acostumbran mal y después esto para corregir es es bastante bastante difícil entonces desde desde los pequeños hay que hay que enseñarles bien hay que entrenarles bien hay que corregir bien cada gesto muy bien 1 2 2 3 vale pero dame más dame más y quédate arriba un momento quédate arriba un momento pero no caigas hacia adelante mantén tu equilibrio venga 1 2 1 1 1 2 3 muy bien vale este ejercicio os va a ayudar mucho estoy convencido a mí me ayudó mucho y para ellos es un poco no es muy aburrido esto que no dije la técnica ideal es muy aburrida es un aburrimiento no no hay no hay número para explicar esto pero es muy necesario entonces en esta parte sí que somos como como magos donde tenemos que tenemos que tenemos que hacer tenemos que repetir esto 100 veces pero de una forma donde el jugador no se va no se va a aburrir porque los pequeños ya sabéis se aburen rápido y hay que hay que hacer algo de alguna forma pero no juegos todo el entrenamiento no todo el miento jajaja jiji sino hay que ir trabajando hay que ir trabajando poco a poco bien pues nada ahora queda queda canasta a ver si puedes meter algo venga cuando todo esto está hecho lo ponemos cerca lo ponemos cerca no hace falta lejos ni siquiera ni siquiera es por evidentemente es importante meter canasta porque de eso se trata pero cuando cuando se está enseñando primeros años de entrada de de entrenar baloncesto no 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 es importante y único meter canasta esto tienes que olvidar no es importante y único ganar no es es importante competir es importante entrenar bien y si compites bien y ganas muy bien pero y si compites bien y no ganas no pasa nada esto es otro mensaje para los padres también no no pasa nada no pasa nada lo importante es trabajar bien eso es más importante vale pues nada tira tira con todo esto lo que hemos hecho muy bien tiene un poquito más bien entonces ahora vale ahora aquí podéis jugar aquí más allá 45 grados cuenta de 45 grados a tablero venga enseñamos a tablero venga bien aquí primera posición aquí es importante aquí les podéis preguntar oye dónde miras dónde miras cuando cuando tiras y mucha gente me dice mucha gente es pequeñita no me dice no aro aro mira pues no miras aro miras lo que tienes que lo que buscas lo que tienes que aceptar lo que tienes que aceptar es tablero tablero arriba en esta esquina entonces si quieres aceptar esto tienes que mirar esto no aro que el balón después va a llegar dentro vale bien pero primero tiras hacia esta hacia esta esquina bien vamos a otro lado primera posición bien posiciones tiro tiro uno más vale vamos ahora desde aquí va tira desde aquí da igual nervios no nervios venga relájate vale bien vamos a ir más atrás más atrás vale ahora espera más más línea azul vale qué qué problema tenemos aquí aquí vamos a tener cuando cuanto más lejos más problemas porque cada 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 vez más lejos van a ir bajando bajando codo bajando codo para poder llegar hasta canasta y esto es un error eso es un error porque hay que enseñar esta parte de de técnica esta parte técnica balón arriba rodillas abajo y utilizar utilizar las piernas para poder para que el balón pueda llegar evidentemente un benjamín alevín hasta aquí vale hasta allí no va a poder no va a poder tirar bien entonces no hace falta no hace falta empujarle y exigirle venga 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 no 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 tiene que tirar que tiene que ser de su rango de su rango donde donde puede llegar bien que que tire bien de de allí que no tira así aunque meta canasta esto es mi recomendación ahora cada uno va a pensar lo que va a pensar pero yo no cambiaría no cambiaría esto porque va a crecer va a ser más fuerte y va a tener muy buena mecánica técnica de tiro va a llegar allí a triple y va a poder va a poder meter canasta sin ningún problema entonces volvemos otra vez a lo que dije antes olvidaros ganar por ganar olvidaros 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 los padres olvidaros todo nuestro trabajo nuestra obligación nuestra obligación es enseñar jugadores a b c d etc 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 esto es nuestro trabajo